Derrotando a tus enemigos y ofreciendo sacrificios a los dioses Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Racha de cofres denegada! ¡Sanguinario! ¡Brutal! ¡Racha de cofres! ¡Racha de cofres! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Con tres mil favores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Faltan dos mil favores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Faltan mil favores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Has demostrado tu valor ante los ojos del Olimpo.